Oiga amigos y estas playas como se llaman acá? Las playas se llaman las playas de Tunú. Las playas de Tunú? Que cosa hermosa no? Ven acá y... Esta agua es salada o es dulce? Es salada. Es salada? Es salada. Ven acá y como se bañan acá, porque se bañan así. Esta es una tradición de esta parte por acá. Ah voy a tener que probar entonces y bañarme yo para ver que tal. Hágale para ver. Hágale, hágale bañense. Ya voy a bañarme. Nooooo ¿Qué se está hablando? ¿Quién se está hablando? No saben nada. No saben nada. Hágale. Hágale. ¡Hágale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!